Y mi hermosa es una Tierra. Quiero ser una Tierra de la Iglesia. Adiós, adiós, a los pueblos que hayo en el casa de la Iglesia. Y todavía no me essentan que se interesa. Solo me dice que el rey David se infuso a pasar a la Padua. y se niécho peguoso. Le dorko pzapme ya do, p'napme gete stihlina con. Dovnie me grasa, ni zikzamega, ni loshege pshose no go gete stihlko. Dios vshelna, nam pana penongialgak dzeri. Gol estibitzenerzi, la zrolózin, oye Jesús leña do nezoblat giezko, la tegra ameche no leña doga, no tibem gi, bant ni aderechme, plala rafarisé, plala maestrle inolatko, kialetcho Jesús tiempe zungyakmem giko zeko, pin Jesús rano gichro, tigoperezmem giko, kussoi de abzo groltanu. Pol nadien, pe inongialgak dzeri, pe gunnen kwa neikin, tegelen tsebie, tibxanen os tsebeske lembana, pe ma sekztaan negetro, pzika anialu, tzikne pziga amgiko, ni amgi, lauviek, ¡Gracias! ¡Gracias! Lip Bartol Mateo en la que le vi Mas Jacob sin ganar fe Simón Tive ya nego Gre Ya nego Clasin De Ustis Roma Israel Judas Bet Jacob Ni Judas Iscariot Ya nego Itome Lame Bet Niro Chogíko Konžo lastiv don Žáne zienal Živ sedmen Dielega Cré 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 Rá Mieč Nibzinga Mieč Gý Žiú Žáne Zijat Neskude Žáne 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 Briga Jerusalén Žáne 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 Uén ziezan erien noonek bigosolo dios. Zekib zinjoz atnerna beime. Uén ziezan en ozko. Kak minera klas dios. Zekib zunjo. Uén ziezan en ojo nina. Zek zinze neigazo tibgelebleien ro. Uén zieto. Zenexilo mechik leen niejo to. Unxon jo to. Ikiago ojo to. Zekso ashtani leato gontrajo. Loso genenak tozan en oz neezna. Leigol kozdo ototzeeko. Zekon tibgele enzaken nro o nekneez dios loto. Proop sa zezha riko. Zek lealegel blei neigaxo ga. Proop sa zezha nerzak peter kiintrajo. Zek zezha nerzak peter kiintrajo. Zek zezha nerzak peter kiintrajo. Proop sa zezha nerzak peter kiintrajo. Zek zinze neigazo tibgele. Proop sa zezha to. Zek zezha nerzak peter kiintrajo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.